Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar Necesito estar contigo, necesito adorar Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar Necesito estar contigo, necesito adorar Dame de beber de tu manantial Dame de beber, necesito más Dame de beber de tu manantial Dame de beber, necesito más Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar Necesito estar contigo, necesito adorar Necesito estar contigo, necesito adorar Dame de beber de tu manantial Dame de beber, necesito más Dame de beber de tu manantial Dame de beber, necesito más Dame de beber, necesito más Dame de beber, necesito más